La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Son por violaciones e incumplimientos al contrato colectivo y al acordado en el mes de marzo cuando levantamos la presencia. Una violación puede ser el no entregar las cargas de trabajo, que ya deberían de haber sido entregadas. Estoy hablando de las cargas de trabajo del próximo semestre. Tenemos pactado en el contrato de que antes, mucho antes del fin de cada semestre, se presentan las cargas de trabajo. ¿Cuál es el espíritu de eso? Bueno, pues de tener una planeación del siguiente semestre, una programación, que sepamos cuántos maestros de base van a tener su carga completa, cuántos suplentes va a haber y cuánto te va a quedar de tiempo determinado, ¿no? Para saber a quién proponer de acuerdo a sus derechos. Entonces, para empezar un semestre de manera normal. Cosas que no se entienden. Si los directores antes fueron miembros del sindicato y si ellos se están peleando desde tiempo antes de que se acabe cada semestre su propuesta de carga de trabajo para el siguiente, pues no sabemos por qué cuando llegan a ser directores, ¿sí? Entorpecen eso. No hay una razón. No tienen una razón los directores para no entregar las cargas. Pero lo que es peor, el rector, que debería de exigirlas, que debería de hacer una propuesta. Si un director no cumple, pues tampoco lo hace, ¿no? Ni les exige ni hace la propuesta. Yo creo que ya en estos año y medio que llevamos, ya le bajamos mucho a eso. Ya no pueden jugar tanto con las cargas de trabajo los directores. Ya no pueden hacer lo que antes hacían, favorecer al amigo, al del grupo, etcétera, etcétera. Creo que le hemos ido avanzando por ahí, ¿no? O sea, porque si conoces, si algo se estaba haciendo mal, yo creo que alguna gente desde ella que está en la administración central debería de haber dicho, esto no puede seguir así y yo mejor me retiro, ¿sí? Estamos insistiendo en algunos puntos que hemos mencionado en anteriores ocasiones sobre la posibilidad de generar medidas pendientes a una administración de la universidad con otras características que pasa por tener un proceso electoral distinto en el que se estructure un consenso durante todo el proceso de tal manera que ese consenso le dé la unidad a la comunidad necesaria para enfrentar la problemática que existe. El llamado que nosotros estamos haciendo es a todos los universitarios, a los universitarios organizados, en grupos, a los universitarios que no están organizados fundamentalmente para elaborar ese gran consenso. El llamado no es simplemente para que quede esta nueva propuesta al interior de la universidad, sino es un llamado de sacudir la conciencia de las universitarias para ver que la universidad tiene un papel portagónico en los barrios de la universidad. Y que si seguimos en este camino, lo que estamos haciendo es un aislamiento cada vez mayor de la universidad y de la sociedad y evitar que la universidad cumpla con esa función social. La Jornada Zacatecas TV Un espacio de libertad